Estamos haciendo extensivo un nuevo servicio, en este caso el servicio de asistencia y patrocinio jurídico totalmente gratuito para la comunidad, lo cual me parece que es una herramienta que va a permitir contribuir al acceso a la justicia a las personas con situaciones de vulnerabilidad. ¿Cómo va a ser la modalidad? La modalidad consiste justamente aquí, dentro de nuestro predio, tenemos una oficina dotada de todos los elementos necesarios, de teléfono, impresora, mesa de reunión, computadora obviamente, donde va a haber un grupo de profesionales dos veces por semana que van a estar brindando el asesoramiento y también en aquellos casos que son necesarios las derivaciones a las áreas pertinentes, profesionales, y también lo más importante, la asistencia en juicio, que es lo que llamamos nosotros el patrocinio jurídico.